debe ser no suena mejora genética pero no quiero ser pervertido pero no se ve el pichelin no se ve el pichelin se te hizo chiquito el pichelin es una montaña gigantesca no se nota no se nota quiero explorar este mundo me preguntan cómo sería así si hiciera un mundo abierto todo un planeta para explorar con criaturas salvajes con opciones de sobrevivencia comida armas encontradas en distintos laboratorios y otros seres como yo sobrevivientes de de esto que sea que hayan hecho bueno vamos a explorar quiero ver quiero ver más quiero ver más quiero conocer más dónde estamos o que eso sí está gigante parece que no se logra ver nada más más mucha niebla parece salen y esto es algo son intestinos o algo que haya sido hecho genéticamente evolucionado incluso podría ser que intentaron crear seres gigantescos y esos son residuos de la bestia los de los podrían hacer sí igual estamos avanzando espacio espacio queremos ver bien ok hay dos caminos este wow que habrá pasado, esa es mi pregunta que habrá pasado aquí, que los llevó a la total manipulación otra guerra, clásico clásico o crearon o se les fue de las manos un virus, algo o sea, son unos genios de la biotecnología de la biología pudieron haber hecho eso, pudieron se les ha de haber ido de la mano sus experimentos así como a los hombres de la guerra del planeta tierra se les fue de las manos los armas probablemente aquí también lo mismo se quisieron creer dioses ahora voy a caer si me caigo se acaba el juego ok, estamos en un lugar lejano desértico hay muy pocas construcciones a lo lejos no creo que hayas no creo estar en medio de una ciudad es un laboratorio lejano ok 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 estos son pedazos de una estructura que han de haber salido volando ya no me da paso no 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 me hagan eso no me hagan yo quiero explorar quiero paredes invisibles no 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 es el lugar de prestar asquerosamente putrefacto si fuera de la realidad puede que exista uno no sabe el universo es inmenso galaxias edad de galaxias planetas a lo mejor la imaginación de todas las personas sólo son conexiones a otros si nos conectamos en una red mental junto con otros seres de otros planetas y esto que y esto que recreamos en papel en digital sólo son las visiones de esos planetas que hemos visitado y que pensamos que solamente es una imaginación e incluso en esos otros planetas han de crear historias basadas en humanos que ellos creen que somos monstruos o algo así ahí hay una estructura ahí hay teblina o tierra chingo terracería aunque hay estructuras ok ok hay un edificio gigantesco de este lado está otro edificio del cual no hay acceso está bloqueado y que es a una especie de hay no brinco ok para ella ya no se llega así que vamos a ir para aquí para ya me perdí ya no se ve qué vamos por acá ahí está vamos rápido qué es esto son muchas son como cápsulas aquí se refugiaba solamente son construcciones ok sí porque es como para alguien salió de aquí creo que son como entradas y salidas de emergencia bloqueadas que si cabe un humano y he visto unos tirados por ahí que ahí está el edificio pero no voy a entrar quiero explorar un poquito más quiero conocer quiero saber que qué onda que hay aquí qué es esto qué infierno es este y porque estas todas esas tripas gigantes que abarcan por todos lados y ya no se distingue pues y que es súper alto y aquí hay un compadre si se ve que le salió se sigue quemando se ve que venía de aquí hay más camino sigue habiendo más camino como podemos ver ni siquiera hay carreteras o sea son caminos hechos por no sólo son caminos creados así supongo que aquí ya no hacen falta caminos no carreteras todos volaban a ver a ver es un misterio muy misterioso yo creo que eso serán los los que controlaban eso eso sí porque su diseño es un poco mejorado más mejorado supongo que nosotros somos su evolución no trataron de crear más perfecto su ser yo soy yo soy su experimento soy ellos mismos en su intento de de mejorarse de mejorarse para o lo que puede ser es que se les acercaba al final y quisieron mejorarnos para que pudiéramos sobrevivir este apocalipsis este apocalipsis bueno no sé es una teoría pura teoría lo que estáis pero es uno que estáis es uno que es un tipo de ahí, entrada y acá ahí wow ok vamos a ver un pasaje no me habrán cerrado, ok por acá ahí, ya valió madre ya, ya valió madre ¿tengo un arma? no, no tengo arma tenía un arma wow, parecido allá va, allá va, allá va, allá va, allá va es una lagartijona tiene dos patas huello, cabeza espera, aquí también hacen criaturas no manches no manches y, 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 y ahora que entró pero si puedo, si puedo regresar espera, 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 porque no voy a tener chance de regresar, yo me quiero largar de aquí no se puede no se puede no hay, si se puede, todo se puede, todo se puede solo hay que alterarlo solo hay que alterarlo con un mod y se puede a ver hay que más tengo parises bueno, vamos a seguir veamos, veamos, veamos veamos un chequeo rápido donde estoy a lo mejor hay arañas pequeñitas ahí, metidas entre todo esto roedores eso lo hicieron, ese es un no, no parece que lo hayan hecho con cuerpos parece tripas tripas, tendones muslos huesos ah, 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 little, 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 little a ver, pero porque todavía no tengo escucharon? s lo escucho, se escucha, se escucha No, ya ole madre, ¿Puedo hacerle un zoom? Tiene una cola, tiene dos bracitos, tiene... Despacito, despacito, coño Tiene dos brazos humanos, cola de escorpión y aster ¡Ya te vi cabrón! ¡No te vayas! ¡Hijo tato! ¡Ay, wey! ¡Ay, jaspeche! A ver... No hay ruta por aquí Voy a caer en la cabezota Me la entierre toda Y peor tantito, estoy desnudo Un ventilador, sigue funcionando Ok, tenemos... Un piso Dos pisos Tres pisos Uff, ok, vamos a ver Un pinche susto, jajaja Ay... Vamos por aquí... Sin distraernos, sin distraernos... Güey... Bueno... No, ya... Algo... Necesito una herramienta para... Esto que... Esto que... Nada... Ah... Supo... No... 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 A... No... A No... ¡Gracias! ¡Gracias!